Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video Y os traigo un nuevo video de Project Spark Como estarais pensando, bueno pero hoy no tocaba streaming Si tocaba streaming, pero el problema es que por culpa de una obra y tal no voy a poder hacerlo Porque va a haber mucho, mucho ruido en casa y claro no va a haber forma de hacer un directo Así que he decidido traer el video de Project Spark, pensaba hacer un streaming de una hora Para que no se, intentáramos crear algo juntos o lo que fuera, pero lo pospondré para el otro día Y lo que vamos a hacer es mirar algunos de los juegos más votados o mejor valorados de los que se han ido creando Así que vamos a echar un vistazo, vamos a ver si esto carga Porque la verdad es que la beta tiene muchas cosas que arreglar Esto que estáis viendo aquí se queda ahí un poco pillado, ve, después un rato sale Vamos a darle a los mejor valorados, vale, vamos a darle a los mejor valorados y a ver que nos sale por ahí Este por ejemplo lo probé y no me gustó nada, así que voy a ir probando algunos de los que yo sepa que van bastante, bastante bien Le doy a algunos otros que solo funcionan con bandos y ahora mismo no tengo el mando conectado ni nada así Pero por ejemplo, mira, este me resultó muy curioso Aunque no me gustó nada la elección de los sonidos y ahora lo vais a ver por qué Pero es que el tío ha conseguido hacer un Tetris completamente funcional dentro del juego Así que eso ya es bastante, veis, después hace así Lo que pasa es que vais a ver luego que el ruido cuando completas una línea es demencialmente bestia Bueno, ya es cuando cae a las fichas es como plof, ¿sabes? A ver por aquí, vamos a meterse ahí, ahí estamos Igual le he cagado un poco, pues, ahí, pero bueno, da igual La cosa es que os voy a enseñar un poquito, pues, pues como es el ruido que... ¡Oh! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada que se ha bajado más de la cuenta tú! A ver, esto se bajaba, no, se giraba así, vale, vale Espera chicos, vamos a hacer una cosa, vamos a reiniciarlo Y así, ahí, restart Ahí, vale, así ya lo hacemos bien Que es que no me he acordado los botones y claro, iba bajando y sin querer y demás Vale, con este se giraba, vale, perfecto, con este se bajaba Vale, está aquí Ahí estamos Está aquí Está aquí El Tetris se le da muy bien, por ejemplo, a Cristina, ¿veis? Cristina jugando al Tetris es... Es una locura, chaval Yo las veces que la he visto me he acojonado y todo, de lo bestia que es Vale, vamos a ir aquí haciendo montoncitos Uf, este no tengo yo un buen sitio En vez de ver, lo que no sé es dónde está el de para guardarlo Pero bueno, os voy a enseñar hasta que haga una línea y poco más, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí en plan cutre Voy a ir amontoándolos por aquí de mala manera Hasta que me salga, mira, con ese ya vamos a poder hacer una línea Este ya lo ponemos aquí ¿Veis? Y el ruido es ensordecedor con plaf Así que este, por ejemplo, no... Está bien por el tema de que ha conseguido hacer un Tetris Eso ya es de valorar De hecho, yo le di una manita arriba Pero los ruidos, los sonidos Muy, muy mal elegidos, ¿eh? Vale, vamos a ver por aquí otro No pongo el de la ardilla que es al principio porque Es bastante... no sé No sé por qué tiene tantos votos realmente A ver, es una historia que está muy laboral Pero no sé por qué los que desarrollan juegos O sea, los que están creando sus juegos dentro del juego Tienen la manía de usar la ardilla Si me notas la nariz, así como la voz muy nasale Es porque tengo un refriado importante, ¿vale? Todos tiran por usar la ardilla Y no entiendo porque tengo un personaje que es el humano Que se mueve en plan así de animación Y la ardilla no tiene animación ninguna Sino que se mueve, pues, quieta Y queda feísimo Queda realmente feo de narices A ver, por aquí, por aquí vi uno También estaba chulo Link, no sé qué Mira, esto no lo he probado Synthetizer A ver, que es para tocar el... Oh, qué grande Puedes hasta grabar y todo Lo que toques Ahora vamos a probar Eh, es táctil y con ratón Bueno, decir que Una cosa que nos comenté Es que cuando hacéis el control Podéis hacerlo para pantallas táctiles Porque se puede jugar en tablet Bueno, se podrá jugar en tablet Para mando Si juegas desde Xbox One O Xbox 360 O con teclos y ratón para... Para PC, ¿no? A ver, que podemos aquí Eh... No, no suena a nada A ver ¿Escucháis algo? Ah, vale, que está apagado Tócate las narices, chaval Ahora sí Uy, qué ruido más feo, ¿no? Bueno, es un sintetizador Realmente es normal que suene así Tampoco es un piano Esto vale para hacer ruido de... Para hacer la musiquita del... Del best boy Que nada el béisbol del rugby No sé, porque chicos Ya sabéis que aquí en España Eso del béisbol del rugby Pues como que no se lleva mucho, ¿no? Ya veis que tiene por aquí Oh, vamos, una musiquita de fondo, ¿no? Bueno, esta graciosete Y además puedes grabar, ¿veis? O sea, puedes hacer así Y a día de a play Ah, tengo que parar de grabar, ¿no? Se ha fijado que el tío ha programado incluso el hecho De poder grabar, es un puntazo, chicos Y el diseño que ha hecho también está bastante chulo Ahí con esto ahí como Echando chispas y demás O sea, que bastante, bastante guapete Poco funcional como juego, pero bueno Está gracioso como experimento, ¿no? Porque realmente en estos juegos Cuando empiezas a, en este juego, por ejemplo Como era el LittleBigPlanet 2, cuando empiezas a hacer tus cosas No empiezas haciendo juegos, sino que empiezas haciendo Pues cosillas así para trastear, ¿no? Para probar experimentos de De cómo tienes que programar las cosas para que funcione tal, tal cosa Y al final dices, ah, pues voy a probar a hacer tal Es como cuando uno programa, cuando uno empieza a programar No dice, buah, voy a programar un Assassin's Creed No, empieza por algo pequeñito Para ir experimentando Seguramente empiezas por una calculadora Luego terminas haciendo un tal, un cual Hasta que ya dices, bueno Ya tengo los conocimientos, sé cómo funciona todo Voy a hacer algo grande A ver qué más tengo por aquí Mira, este Rise of the Spark Es casi todo con mando Pero lo voy a poner aunque sea con el ratón Para que veáis Porque la escena en el principio está súper currado Está basado en el juego de Rise De la Xbox One Y poco más La verdad es que Si os fijáis casi todos los juegos que están saliendo Que os estoy enseñando Si os fijáis en el nombre Están realizados por los mismos desarrolladores del juego La verdad es que por ahora Hay poca cosa buena hecha por jugadores Mira, ahí tenéis ¡Ja, ja, ja! ¡Chan, chan! ¡Ja, ja, ja! La gente está súper chula, chicos Vale, y aquí lo que tenemos Pues este botón para esquivar No sé cuál era Que claro, ya os digo Vale, tengo este Vale, con este Lo que hago es encarar con el escudo ¿No? Pegar con el escudo ¡Ja, ja, ja! Creí en los mismos movimientos Y todo pareció al... Al Rise O sea, lo de pegar con el escudo así para adelante Para dejarlo tonto Lo que no sé cómo se hace es Con el mando las... Las... Esto, las... Las ejecuciones Ve que tengo ahí un contador de ejecuciones Pero claro No sale nada Porque ahora mismo no tengo... No tengo chufado el mando Tengo que configurar el mando de Play 4 Para poder ponerlo en el PC Y entonces ya Pues grabaré vídeos de los... Juegos de este tipo Que sean con mando ¿Vale? Así que este por ahora lo vamos a quitar Y más adelante pues lo veremos O lo que sea Pero de momento Lo vamos a dejar así Y vamos a ver juegos Que pueda jugar con... Con el tecle de ratón ¿Vale? Ya os advierto que Muchos de los juegos que vais a ver No son gran cosa Porque... El juego acaba de empezar la beta Como quien dice Y... Y entonces casi todo lo bueno que hay Como os digo Está hecho por los propios creadores Ya luego supongo que irán saliendo Procreaciones así Mucho más chulos Space Wind Beta 3 A ver esto que es Vamos a ver este ¿No? De un creador A ver que es lo que es Dice que es un shooter Pero no se puede jugar ¿No? No me te pone aquí nada de... De jugar Mira no No me deja Que fuerte Entonces ¿Qué hacéis? Vale vamos a ver... Ahí estamos El de los más votados Y vamos a seguir viendo A ver que sale La verdad como veis También tardan un montón De veces en cargar Los mapas Van pegando ahí saltitos A ver Este es League of Ventures Os lo voy a enseñar luego Porque me pareció Una pasada ¿Vale? Vamos a ver Oh Este es muy bueno chicos Este también está hecho ¿Veis? Todo lo que pone que está hecho Por... Por Team Dakota Está hecho por los creadores Del juego ¿Vale? Y este mola mucho Porque seguro que muchos Conocéis el juego Limbo Y este es... Pues lo mismo Lo mismo que el juego Limbo Pero... Pero... Hecho con... Con el Project Spark Igual que os he enseñado Otra vez el Slender Pues lo mismo Mira fijaos ¿Veis? Es así parecido La misma estética ahí Con el bosque La niebla La luz super saturada Al fondo Y cosas así Vamos por aquí Saltamos Y epa A ver por aquí que había Mira aquí tenemos lo de las cajas Que creo que era con... A ver si me acuerdo Con la Q ¿No? Ahí estamos Es que también está pensado Para amando chicos La próxima vez que os grabe el vídeo Ya os digo que hoy Lo estoy haciendo así un poco A prisa porque De aquí un rato Vendrán los... Buah Vendrán los obreros Y tienen que hacerme aquí unas obras Y pintar y demás Y van muchos escándalos Entonces lo estoy grabando un poco Pues con lo que tenía en este momento Porque no... No podía hacerlo de otra forma chicos Y por eso no os hago tampoco El streaming ¿No? ¡Wow! ¡Un bicho! ¡Ah mira! Es como... ¡Ja, ja, ja, ja! Es un... Un orco de esos Los que puedes poner en el editor Tú que grande Vale aquí que hay Vale, otra cajita Vale, esto tendré que echarlo aquí atrás ¿No? Yo no... Solo lo pruebo un poquito por encima Vi anda, mira como el del limbo Pues este lo pondré en el vídeo y tal Pero no... No los he jugado La gran mayoría Solo he probado un poquito por encima Y ya está A ver, más por aquí Vamos a seguir a la tía O el tío ese que va por ahí delante ¿Veis todo lo que os digo? Por ejemplo, en este juego Si que voy a usar el personaje Y el personaje tiene su anim... ¡Qué perro! El personaje sí que tiene su animación Lo puedes mover y tal Y... Pues mira, ¿Veis? Se ve como arrastra la caja Y... Y salte Pero sin embargo El que os digo de las ardillas Que son casi todos son con la ardilla Pues claro, va la ardilla moviéndose Y es como el que os enseñé En el primer vídeo del juego ¡Hala, venga! ¡A tomar por saco! ¿Dónde salimos ahora? Aquí al lado, ¿no? Supongo Vale, vale, vale Esto será así, ¿no? No, me temo que tampoco Ah, pues no, sí, sí Si queda por aquí ¡Qué grande! A ver, por aquí Por aquí no puedo hacer nada ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, pues no sé Vamos a ver arriba A ver si hay algo para hacer Ah, que hay aquí una caja Vale, vale ¡Oh! ¡Qué perracos, chaval! ¡Ja, ja! ¡Qué perros! ¡Qué perros, tío! Vale, ahora tengo que mover las cajas Y correr como una perra, ¿no? ¡Corre! ¡Oh, qué grande, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Este está muy, muy currado, ¿eh? Este posiblemente Junto al que tengo que enseñar De Link Adventure Sea de los más currados Que he visto en Project Spar Por ahora que La verdad es que no he tenido Mucho tiempo de darle Es que muchos me pedís A un juego de talas Un juego de no sé qué Pero Tenéis que tener en cuenta Que yo a lo largo del día ¡Ah, ya está! Ya se ha acabado Pues vaya Ahora me he quedado con ganas de más Eh, tened en cuenta Que yo a lo largo del día Estoy grabando vídeos De X juegos Luego tengo que pasar A otro juego Y grabar vídeos de ese juego Pasar, por ejemplo A ponerme a hacer cosas De Minecraft Para acabarlo ya pronto Y luego tengo que estar Montando los vídeos Que he hecho Rendezando los vídeos Que he hecho Subiendo los vídeos Que he hecho Mirando los comentarios Contestando los comentarios Mirando Twitter Y entonces, claro No tengo tiempo Para ponerme a crear juegos aquí Probar los juegos que salen Probar otros juegos Para ver qué os puedo traer Al canal Mirar qué juegos salen Hacer mis cosas en casa Eh, no sé No tengo tiempo para todo Así que mucho Me estáis pidiendo que haga juegos Pero yo de momento No tengo los conocimientos Suficientes del juego Como para poder hacer Eh, pues eso Un juego Mira, este de aquí También es una pasada Este me encantó Os lo voy a enseñar también luego Vamos a ver por ejemplo El de Watertown Park Y luego os voy a poner Ese del Del dragón de esqueleto Este no lo he visto, ¿vale? Y luego os voy a poner El de Link Bueno, creo que primero Voy a poner el de Link Y luego os voy a poner El de esqueleto Que a mí el de esqueleto Me pareció una pasada Está súper chulo Ese me gustó muchísimo Mira que es muy simple Pero me gustó muchísimo A ver, Watertown Park Bueno, estoy supiendo Que es un Un parque temático De esto de agua y demás No sé qué es lo que tendrá A ver, por aquí tengo para subir Voy medio en bola Aquí con el bañador Jejeje Joder, cómo corre aquí el negro Chaval, madre mía No hay quien lo pille, tío Vale, supongo que esto Será una bajada con agua Y ya está No, no, no creo que tenga Mucho más Sí, de hecho parece Que lo único que hay Es un salto Y ya está Podemos hablar con alguien O algo, no, ¿no? Solo están los niños ahí Para saltar Pues ahora vamos allá Que grande A ver cómo se tiran A ver, a ver No se tira nadie más No parece, ¿no? Es cosa mía O el efecto Ese del agua cayendo Me persigue Sí, mira, me persigue ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cutre! ¡Ja, ja, ja! Mira, ve cómo viene conmigo El efecto Madre mía Qué cutrazo eso Bueno, pues vamos a pasar a otro Que este es un poco Ñe, este Este no le voy a dar Manita arriba Porque esto lo puedo hacer yo O sea, esto no hay que programar nada, tío Esto lo puedo hacer yo Sin haber descubierto Cómo se programa ni nada Porque Lo único que has hecho Es el escenario Que te puedes tirar No tienes más Vale, vamos a ver Y os voy a enseñar Esos dos juegos O no sé Voy a buscar alguno más Porque este ha sido muy corto Tío, esperaba un poquito más Más largo Pero voy a buscar alguno más Y os enseño ese del De Link Y el otro El de Link es como una especie de De juegos rollo Zelda Así con Con su aventura y tal Y está muy, muy currado Yo creo que debería ser El más votado de calle Esto es Flight Skill Access No sé qué es eso Quiero probarlo A ver Esto de qué va Bueno, esto está bien Porque mira Oh, qué chulo Parecen naves, tío Vale, no está hecho Por los creadores del juego Así que eso me motiva Más aún para probarlo Porque claro Lo de los creadores del juego Es como que Es muy fácil Uh, no sé si se puede Creo que de momento Solo tiene para mandos Chicos Pues bueno Control Support Only At Moment Supongo Eso de ATM Así que tal vez No puedo usarlo con No, ¿veis? Por ahora no se puede usar Todavía con Pues mira Este lo dejaremos Para la próxima vez Cuando usemos el El mando Pues lo usaremos con este ¿Vale? Lo probaremos con este Y con algún otro Por ejemplo Como el que hemos visto antes A ver Spark Harrier Este tiene muchos votos Vamos a probar este Que parece que es algo parecido ¿No? Un remake de Space Harrier ¿Qué me cuentas, chaval? ¿Qué me cuentas? Vamos a mirarlo A ver, a ver Pues eso Que tengo que echarle Todavía tiempo Para poder empezar A hacer ya juegos Como los que me pedís Y empezar haciendo pruebas Y seguramente En algún streaming Lo que haga será Intentar entre todos Crear algún jueguecito ¿No? Pulsar la A para continuar Bueno, la A no puedo Porque no tengo la puesta Mira, tío Hostia Que grande es esto, chaval No sé si alguna vez Jugado al Space Harrier Chicos, un juego de Creo que era de Megadrive Y Master System No sé si es uno Si estaba en Master System Pero en Megadrive sí Mira como si fuera Pues un shooter ¿Vale? Un juego de matamarcianos Pero así En esta perspectiva Que estáis viendo Era igual Oh, que grande, tío Ah, vale Solo no hace falta Dejarlo pulsado Con que le de al botón Ya Ya vale, ¿no? Vale, vamos a darle por aquí Toma, toma, toma Toma, toma Uy No sé Y tendrá final O será Así hasta el infinito Pero, oye Está chulo Este se lo ha currado ¿Veis? Porque el tío se ha currado La cámara así El hecho de programar Que los enemigos vayan saliendo Que el escenario sea infinito ¿Veis? Porque el escenario es como Que vuelve hacia atrás Y se va generando Ahí delante ¿No? Está un poco mal hecho Porque las figuritas Están ahí como flotando Pero bueno Pero bueno Creo que en el juego De hecho Eran igual, ¿no? Ah, que tiene un jefe final Y todo, tú ¡Qué guapo! A ver, a ver el jefe Oh, los moquillos Oh, que grande, tío Vamos, vamos Yo esquivo Esquivo, esquivo Esquivo Dale duro Oh, que no le he dado todavía, eh Ahora le estamos dando Madre mía Que no daba una Es jodido, eh Estoy intentando seguirle el ritmo Para darle con las bolicas Ahí estamos Oh, mira Cambio de escenario y todo Madre mía Este está muy currado Sí, señor, eh Muy, muy currado Le falta, pues, no sé Poner un poquito más El interfaz un poquito más bonito y tal Pero está muy, muy, muy currado Sí, señor ¿Qué pasote, tío? La verdad es que Fijaos que esto se hace con la beta Imaginaos cuando esté el juego completo Va a ser una pasada Lo que nos podemos encontrar, eh A ver, por aquí A darle duro por aquí también Bueno, este vamos a dejarlo ya por ahora Y os voy a enseñar esos dos que os he dicho Que están muy, muy chulos A ver, vamos a darle a exit Ahí estamos Este lo vamos a botar bien Este lo vamos a dar a la manita arriba Pero a full Ahí estamos Vale, pues vamos a ir a los más botados Y vamos a poner Ese, uy, esos no son los más botados Esos son los nuevos Eh, nuevos salen cada dos segundos El problema es que la gente tiende a publicar juegos Que no son juegos Es decir En plan de Estoy empezando a crear mi juego Y entras y es El escenario vacío Y Y el diseño del personaje Y es como Bueno Vale, pero Esto no tiene nada especial ¿Sabes? Mira, una vez más No me han salido los más botados de todo el tiempo Porque este tiene 41 solo O sea que no puede ser los más botados Yo os digo que la beta va Va un poco de aquella manera Va mal ¿Para qué nos vamos a engañar? Va mal Link Adventure Este como veis Tampoco está creado por ningún Creador Ningún creador del juego Y sin embargo Es un juego brutal Este Estoy seguro Que se merece el puesto Al primero En lugar del de la ardilla ese Que el de la ardilla está muy bien Porque tiene mazo de historia Es larguito y tal Pero no No tiene nada que ver O sea, no Este es mucho mejor Este de hecho es más largo Tiene como 10 misiones Ahí pone por ejemplo Que tiene Más de 30 minutos de juego O sea que Se podría decir que es un Un minijuego Bastante completito Para ser De lo primero que ha salido Y para tener las limitaciones Que tiene evidentemente la beta Que tiene muy poco objeto para usar Bienvenidos a la isla de Midrul Que es una coña clarísima Hyrule Que es el típico pueblo de Zelda ¿No? De los juegos de Zelda El débil Storm Bueno, el Storm Pensé que no sé lo que es Malvado ha cubierto la isla Con oscuridad Tu misión es Eh, matar a Storm Y salvar a Midrul Pues ahora Vamos a darle click Y aquí estamos Con un personaje ahí A lo Link ¿Veis? Que va ahí de color verde Y no tenemos ahora mismo Más que para pegar Entonces yo Si no recuerdo mal Lo que había que hacer Era buscar unas llaves A ver Vamos a hablar con ella Hola Link Si veis se llama Link Eh Para entrar en el La fortaleza Storm Eh Tienes que coleccionar Cinco llaves Para abrir la puerta De la fortaleza Vale, vale, vale A ver Aquí vamos al Al molino Creo que es Vale Pulsa M Para Esto me gustó mucho Porque incluso se ha currado un sistema ¿Vale? Como veis Para el minimapa O sea Esto tienes que Que hacerlo tú también O sea Todo esto no te viene hecho Tienes que Que programarlo tú Dentro de las opciones Que te permite el juego ¿No? Aquí me dice Que necesito Una Vale Que está cerrado Necesitaré una Una llave ¿Vale? Vamos por aquí A ver que hay A ver Tú que me pides Hola Link ¿Puedes traerme una manzana Que está cerca de La montaña De la muerte? Death Bueno La montaña muerta Más bien No Death es de la muerte Claro A ver I will Te lo recompensaré Con un escudo Oh Con un escudo Tú A ver Este de por aquí Traeme cien monedas Y te daré una mejor espada Guay Mira fijaos que tiene aquí Como Como el celda ¿Veis? Que puedes darle a los objetos Y demás En plan Tiene un mogollón de coñas Del celda Eso me encanta Vale Por aquí Por aquí Por aquí Es una pasada Se la ocurre un montón Vale ¿Qué pone aquí? Hola Link Este es tu Vale Para abrir el cofre De Vale Perfecto Esta es la llave Para abrir el cofre Si hemos visto antes Que por lo visto Me ha dicho Que me ha dado una espada Y un escudo O algo así Me ha dicho Así que vamos para allá A ver que puedo hacer Oh mira Puedo esquivar Y todo Como Como los celda Tío Que grande Le falta Que en vez de hacer así Fuera un saltito Pero claro Como es la animación Que tiene el personaje Pues es lo que hay Vale Vamos a abrirlo Guay La espada solo ¿No? Pues Vamos con la espada Ya tenemos espadica Vale Pues vamos a ir a buscar Lo que nos han pedido ¿No? Que eran Unas monedas Y no se que movidas A ver el camino No se por donde habrá un camino Para ir Aquí hay un camino A ver Por aquí no veo que haya Ningún camino Pues Ah bueno Igual es por aquí al lado ¿No? A ver Hemos ido para allí Y por ahí no hay nada Así que vamos a ir por aquí Para la izquierda A ver que hay Fijaos que chula Las ciudades ahí Flotantes Una pasada tremenda A ver Por aquí donde vamos Por aquí vamos a Vale Ah vale Que cuando le das a la cámara No puedes andar al mismo tiempo Que vas a la cámara Porque Porque había Oh Enemigos Toma Tiene ataque cargado O algo No, ¿no? Vamos a esquivar Ahí Eh, eh No me pegues, eh Una moneda Cha-chan Ja-ja-ja Ves, está chulo Porque tienes tu aventura Con tu escenario Y tal Y no es como Como los otros Que hemos visto Por ejemplo Ese de Uy, ¿esto qué es, tío? Parece un portal What the fuck Necesitas un cristal De transporte Oh, qué chulada, tío A ver, ¿y por aquí qué hay? Oh, más goblin de estos Toma, 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 toma Toma, no me pegues Mira, fijaos que tiene hasta arriba El medidor de la vida La ha hecho como el cel La ha puesto con los corazoncicos, eh Es una pasada, tío Esto está muy, muy currado Toma ahí A la planta Oye, hay un goblin ahí Y tengo otro detrás Que lo estoy escuchando Que no me la coléis Toma, 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 toma Ey, ¿dónde pegas? No pegas al aire Ahí, dale, dale Bien, 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 bien Ya tenemos el otro muerto Dame la moneda, va No te hagas el remolón Ay, no me da moneda Qué hijo perra Pues como he visto Tiene el medidor de la vida Ahí con el cel Con los corazoncitos Qué guapo, tío Porque la verdad es que En casi todos los juegos Que he estado viendo El medidor de vida Lo ponen con un número En plan de vida Cien O vida, vente Vida, treinta Es como, tío, no sé Algo más bonito, ¿no? Ya que te curras un escenario Te curras el personaje Te curras tal Cúrratelo Mira la manzana dorada Esta es la manzana Que nos había pedido, ¿no? Otro más, tío Oh, que tira bomba ¿Será, bitch? Toma Toma Ven aquí Ah, se cogen con el clic derecho No, vale, vale, vale Vale, pues ya tenemos La manzana dorada Yo creo que ya Se la podríamos llevar, ¿no? Bueno, vamos a matar El bicho por aquí No sé si habrá que hacer Algo más, ¿no? Bueno, voy a conseguir Cien monedas Pero cien monedas Joder, chaval A ver, a ver ¿Qué es eso que hay en el suelo? ¿Qué es una piedra eso? ¿Ah, no? Como un huevo, ¿no? Algo así Me pareció un huevo Vale, pues vamos a buscar A ver si hay más por aquí, ¿no? Mira, ahí hay otro A ver, huevito ¡Eh, goblin! Y otro, 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 otro Que igual es de alguna misión, ¿no? Vamos a cogerlos todos Y así Cuando nos vamos a la ciudad Pues ya lo tendremos Vale, esto ya está Aquí llega una moneda Que ha soltado el goblin, ¿no? ¿Cómo ha soltado la moneda? ¡Qué hijo de perra! ¡Mira el pez! ¿Qué era 107? Hay algo debajo del agua, ¿no? Parece que hay como un brillo Mira, otro huevito Joder, los goblin estos Ni se ven, tío Son tan verdes Que no, no consigo verles Cuando los tengo delante ¡Mira, mira a ti! ¡Ahí no lo veía! ¡Qué ciego, chaval! Vamos por aquí A monedica Vale, aquí nos parece Que haya más huevitos de esos, ¿no? Mira, aquí había otro Goblin Ahí creo que hay otro Toma, ahí ya vas Ya tenemos a monedica Ahí hay otro goblin Con otro huevo Vale, vamos allá No sé cuántos huevos De esos tendría que coger Ni siquiera sé si Se haga alguna misión o no Lo que sirve son muchos brillos Debajo del agua Pero no sé si es porque Hay algo ahí o A ver, ¿se puede bajar o algo? No, no parece No, mira, esto es para ver Las misiones Colección de cristales 10 huevos around the lake No, vale, vale Porque ya tenemos casi No sé los que tendremos Pero No lo pone por ahí, ¿no? No, pero no nos pueden quedar Muchos Ya hemos cogido por lo menos 6, 7 A ver, ¿con este cuántos son? A ver, ¿hay alguno más por aquí? No creo, ¿no? Serán alrededor del lago Como nos ha dicho Vale, pues vamos a ir por aquí Alrededor del lago, pues El lago está aquí Así que tiene que estar Pues por aquí cerca A ver, a ver, a ver Si vemos alguno más por aquí Un goblin ¡Muere! Toma, toma, toma Bueno, aquí es el escudo Tiene que molar eso de bloquearme Aquí hay otro ¡Uy! Ya tengo la misión de los huevos Vale, perfecto Pues Yo no vamos a ver a la ciudad, ¿no? Vamos a enterar las misiones que tenemos Porque 100 monedas Pua, llevo 24 Tengo que matar a un zombie Un zombie, madre mía A un goblin Para que me den una moneda Tendría que matar Puf, un porro más Salvo que ahora, claro O sea, lo que ahora lleve Yo que sé Le lleve cualquier cosa Y me den En vez de Un escudo O lo que sea Pues me den Un Eso, ¿no? Un Por aquí se puede hacer, ¿no? Me den Dinero Pues si me dan dinero Pues mira, ya no tendría que matar Un chorro 100.000 goblin A ver, esta me dijo Que me va a dar un escudo, ¿no? Por darle el huevo A ver si es verdad ¡Oh, el escudo! Vale, el escudo ¿Con qué se usa? Con Con algún botón, ¿no? Me lo habrá dicho Pero no me he enterado A ver, a ver, a ver Bueno, simplemente Igual solo da defensa Y ya está Vale, y lo del huevo ¿A quién se lo tengo que dar? Porque Acabo de coger Las pociones Por la cara A ver No, no No me pone nada De cómo tengo que hacer Para Para usar el escudo Bueno, pues nada Vamos a seguir para adelante A ver si vamos a ver Quien nos pedía ¿Tú nos pedías los huevos? No, no Tú nos pedías 100 monedas, ¿verdad? ¿Y los huevos entonces ¿Para quiénes son? ¿Para quiénes son los huevos? A ver ¿Será para la chica Esta que había aquí al principio? Creo que había una chica Aquí al lado, ¿no? Sí está aquí, ¿no? Igual esta es la que me pedía Los huevos No No, pues no Esta nos decía Lo de la La entrada esa Pues nada, chicos Este juego Lo vamos a dejar por aquí Simplemente os lo traigo Para que lo veáis No, no os voy a traer Los gameplays completos Ni mucho menos A ver, espera Debería coger por ahí arriba Primero A ver si está ahí la chica O el chico O lo que sea No, no tengo ni idea Que será Como casi todos son tías En la ciudad Que nos pide huevo Pero aquí no No he estado yo nunca No sé qué habrá aquí arriba No tiene pinta Que vaya a ver nadie, ¿no? Oh, mira Ahí hay algo, tío Parece un cofre, ¿no? Si es un cofre No los podré abrir ¿Pueden subir los goblins Por aquí? No, no No tiene pinta No, no tiene pinta Vamos por aquí No, igual no es un cofre Pero no sé qué es Pero mola Porque sí Es un cofre Cha-chan Y me han dado Ni idea Vale, pues lo vamos a dejar Por aquí así Lo alto ahí Esto es súper épico Pero sin antes Sin nos a ver El otro que os he dicho Lo siento, chicos Ay Nunca os refriez Es lo peor que hay en el mundo De verdad, bueno No es lo peor Pero es muy molesto Lo peor es un dolor de muelas O que te mate O algo así Así que si veis que en los vídeos Estoy un poquito así como apagado Porque tengo ahí Una locura en la cabeza De... Entre dolor de cabeza Frío, mocos Y demás Pues lo típico del refriado, ¿no? Que si todos y esas cosas Bueno, sería más El catarro Si empiezas a tener todo Ya empiezas a hacer catarro Pero bueno, da igual A ver si carga Y os enseño ese del esqueleto Y ese ya sería El último que salíamos hoy Ya os digo que haré más juegos Más vídeos de este tipo Si veo que os gusta De ver los juegos que se han hecho Y si no, pues traer Pues no sé Intentando aprender a hacer juegos Así aprendemos todos a la vez, ¿no? Para cuando salga el juego Este de Minecraft No os emocionéis Porque de Minecraft Tiene poco tirando a nada Eh, a ver Aquí faltan por cargar juegos, ¿eh? Eh, el de Minecraft Es un minijuego Que sale unos bloques en el suelo Y le das al click Y desaparece Y lo tienes en la mano Y le das a otro click Y lo pones Pero no, no El de Minecraft no tiene nada Y vamos a probar este Que este es una pasada tremenda A mí este me encantó Os lo digo en serio Este me ha parecido De los más épicos Y más chulos Es súper simple Pero es de los más épicos Y más chulos Que he visto en el De los que hay por ahora creados Este también está creado Por los creadores A ver, pone ahí Para lanzar dinamita X O el click izquierdo Y para Saltar la B Para esquivar No, para saltar la espacio Para esquivar la B Que aquí creo que es el click derecho Gren el destructor Versus Chan, 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 chan Crackshard El terror de Ethel Eh, derrotar la cámara Voy a dar un SD para moverte Click derecho para esquivarse Veis, yo voy por aquí Y va ahí el gusanaco ese Que me va atacando a saco Y yo tengo que tirarle la bomba Veis eso que tiene ahí Como rojo Pues ahí es donde tengo que darle Vamos Está súper chulo De hecho me recuerda A un jefe final Que había en el Darksiders No sé si habréis jugado Al Darksiders o no Me voy a meter por aquí Por debajo suya Oh No sé ni dónde estoy Ahí voy Ahí voy Vamos, dale Oh Ahí le hemos dado Pero no le hemos matado Ahora sí Cada vez que le matamos Nos suelta una Un trocito esto de corazón Que es para recuperarnos Un poco de vida Y ahora No me acuerdo Que lo que pasaba Creo que nos atacaba O algo eso, ¿no? A ver, a ver, a ver Por ahí viene, por ahí viene ¿Te veis? Está súper chulo Es muy, muy simple ¿Por qué muy simple? Es un escenario Y el personaje mojense Pero Pero está súper guapo Ahí como se mete por debajo De De tierra y eso Y no sé Ahí me gustó mucho Cuando lo vi Ahí estamos Vale, el corazón Uola, uola, uola Que me están reventando aquí El corazón Bien, 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 bien Vamos a ver si lo completamos Porque yo la verdad es que no Lo probé un poco Y dije Buah, esto se lo tengo Y sé a los chicos Cuando haga un vídeo de esto Pero no lo completé Ni mucho menos Ahí estamos ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¡Déjame tranquilo! Ahí estamos Vamos Sal de tu madriguera Bueno, tiene la cabeza ahora, tío Dale Oh, se murió O sea, que solo son tres toques Y ya está, ¿no? Y es que guapo Como desaparece Tocito, tocito ¡Ja, ja, ja, ja! Cha, 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 cha Congratulations Has derrotado a Craxar El fin ¿Veis? Son como mini pruebecitas Que hacen los de los creadores Pues para que veas Lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Pero esto podría, por ejemplo En vez de ser un mini juego así Puede ser, por ejemplo Un Oh, ¿qué es esto, tío? Oh, tres pequeñitos ¡Ja, ja, ja! Vale, ya se acaba ahí, ¿no? Vale, vale Eso sería así Como la segunda parte, ¿no? Algo así ¡Ja, ja, ja! Vale, pues Esto podría ser En vez de un mini juego Puede ser, por ejemplo Un No sé Un jefe final De un juego más grande Que hicieran, ¿no? Pero Os he traído este vídeo Para que veáis ejemplos De lo que se puede llegar a hacer, ¿no? De las cosas que se pueden llegar a hacer En En Project Spar Si le dedicas tiempo Claro, yo cuando pueda Dedicarle tiempo Os prometo que lo haré Intentaré traer algo Muchos me habéis pedido Locuras en plan Haz un Far Cry Haz un Relaja Vamos a empezar por algo fácil Yo creo que empezaré por hacer algo como Un Un jueguecito Un minijuego de plataformas O algo así Gracias 7 Gracias 7 Me sale todo con Z Cuando tengo desviado Y Poco más, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Siento no poderlo traer en streaming Pero Si no se puede No se puede Es que es lo malo que tiene el directo Si hay problemas en casa Y hay ruido y cosas así No quiero traer un directo Que se escuche todo el rato Plaf, plaf, plaf Y cosas así, ¿no? Porque no No escucharíais lo que yo digo Y sería incómodo Y demás Así que nada Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado darle un like Es más Con, no sé Con unos cuantos mapas Creatos por gente Por poner algo Y no me olvides en el próximo vídeo Hasta otra Yeah Chao Chao Chao